Maldito Xemnas Espero que ahora sí que esté Si la luz y la oscuridad son eternos, entonces seguramente nosotros mismos debemos ser igual Eternos De verdad, la luz y la oscuridad son eternos Nada probablemente ocurre para siempre también Pero imagina qué, Xemnas Eso no significa que eres eterno ¿Hay que matarlo aquí otra vez? Venga pues, vamos Riku Nosotros podemos con todos, ahora me ha gastado una ultra poción de todas las que tenía ¿Qué ha dicho? Que la ira y el odio son supremos Eh, te me calmas, eh Ay, ay, ay Oh, me ha matado No jodas, no tendré que repetirlo todo No me fastidies, eh A ver dónde me sacan ahora ¿Dónde me vais a sacar? Por favor, que sea aquí Vale, menos mal, Dios ¡Qué miedo me acaba de dar! Ah, me enganchó A ver, ya pararás Ya te cansarás Ya Vamos Riku, vamos a pegarle Vamos Riku Vamos Riku Ahí está Madre mía, menos mal Jolín, en serio No me han enterado ni por dónde no llegan Jolín, es con el tío este No Es que esto no lo entiendo Vamos Vale, vamos a ver Me está matando a Sora No, yo lo tenía Quítate de mi vista, asqueroso Vamos a por él Vamos Riku, vamos Vamos Otra vez Odio esto Es que aquí me ha matado muchas veces Y tengo Muy poca vida No, no, no Gracias Riku ¿Dónde estás, perra? ¿Dónde estás? Venga, que ya estoy recuperando el PM No me la juego ni de coña Vamos Joder, que asqueroso es Sí, me quedan dos ultrafocciones De hecho me voy a gastar una ¡Vamos! 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 Cúrate por si acaso ¡Ah, joder! Es la última ultrafocción, eh ¡Vamos! ¡Jolín! Es que no hay quien le enganche ¡Ahí, ahí le he enganchado! ¡Ahí, ahí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dale! ¡Ah, me dio! ¡Vamos, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Hasta que se recuperan los PM! ¡Uf! ¡Ahí, ahí te he enganchado! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Aguanta, por favor, Zora! ¡Aguanta, por favor! ¡Me va a matar, me va a matar, me va a matar! ¡Vamos! ¡Dios, qué sufrimiento, por favor! ¡No, Riku! ¡No, Riku! ¡Vamos, eso es! ¡Matadlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está, vamos! ¡Ahí está, sí! ¡Dios mío! ¡Estoy sufriendo, eh! ¡Espero que sí, Zora! ¡Oh, no, no jodas! ¡No me quedan pociones! ¡No digas otra palabra! ¡No es terminada! ¡No es solo! ¡No! ¡Venga, chicos, que podéis salir de ahí! ¡Vamos esto! ¡No incredible! ¡Nos vemos! ¡No eres así! ¡E indulgen donde te!' ¡Andalte! ¡No! Dado en ti, dimos! ¡ dengan suficientemente! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Cause esta es una audiencia! ¡No es perfecta! No es perfecta miedo! Por favor, decidme que ya ha acabado. Sabes, quizás la escuridura también ha llegado a mí. Riku! Este mundo es perfecto para mí. Si esto es lo que el mundo realmente es, solo esto, entonces quizás debería regresar a la escuridura. Riku! Si el mundo es hecho de luz y escuridura, será la escuridura. Sí. La otra parte. El mundo de la luz está seguro ahora. Kairi, el rey y los demás están ahí. Eso es lo que quiero decir. Hey, Sora. ¿Puedes ayudarme? Quiero ir a la agua. No, 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 no. ¿Qué dije en el de la luz? ¿Qué me dices en el que estaba mejor en las cosas que tú? ¿Tú? Te diré la verdad, Zora. Estaba jealous de ti. ¿Qué por? Quería que pudiera vivir la vida como tú. Solo siguiendo mi corazón. Sí, bueno, también tengo mi parte de problemas. ¿Como qué? Como querer ser como tú. Bueno, hay una ventaja en ser yo. ¿Qué? Algo que nunca puedes imitar. ¿En serio? ¿Qué es eso? Tenerte a ti como un amigo. Entonces, supongo que estoy bien de manera que estoy. Tengo algo que nunca puedes imitar, también. No. 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 ¿Zora? Mm-hmm. Creo que es para ti. ¡Gracias! o quizás ya empezó hay muchos mundos pero compartan el mismo cielo un cielo un destino luz la puerta para luz nos vamos juntos si sí ¡Sora! ¡Riku! ¡Sora! 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 El portador de la llave espada es descrito como salvador del mundo o bien como artífice del caos. ¿Qué será esa llave espada? Una llave, el poder de abrir puertas. La llave, el poder de abrir puertas. La llave, el poder de abrir puertas. Eso es para que mates a este.